Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy quiero compartirles algo muy pero muy especial para mí. Y es que ya tengo en mis manos este hermoso paquete que viene desde Polonia. Pero lo más importante de todo es que se trata de mi nueva Signature Plectrum. Voy a hacer el unboxing de este hermoso artilugio egipcioide mientras les platico un poco al respecto. Esta Plectrum es el resultado de más de 7 años de experimentar con diferentes formas, tamaños, grosores, materiales, acabados, biselados, etc. Es la primera vez que voy a probar estas especificaciones en una Plectrum, pero a ciegas y por experiencia estoy seguro que va a funcionar de una forma excepcional. Luca Plectrums y yo diseñamos esta Plectrum juntos y decidimos que fuera de 10 milímetros de grosor, con forma de gota ya que yo me acomodo con la punta muy pronunciada y con la superficie de agarre totalmente plana. Está hecha de tres capas, dos de Ultem en el exterior y una de Peak en el interior. Ambos materiales son excepcionales ya que cuentan con un coeficiente de fricción menor a cualquier otro material utilizado en la industria de las plumillas o Plectrums. Se siente como si resbalara, como si estuviera extremadamente pulida, pero siempre con una sensación de ataque extremadamente notoria. Ahora asúmenle que estos materiales son de los más duraderos del mercado. No solo duran dos veces más que otros acrílicos, plásticos o resinas epóxicas. Esto dura mucho, pero muchísimo más que el doble. Es por eso y por mucho más que The Sphinx es probablemente la Plectrum ideal para mí. Si te interesa probarla, déjame decirte que ya está disponible a la venta y la podrás adquirir entrando al perfil de Luca Plectrums en Etsy Shop. Y bueno, yo los dejo porque voy a probar esta tecnología y claro que próximamente la andarán viendo en cada uno de mis videos, en las presentaciones en vivo, grabaciones, para absolutamente todo. Les mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima. Pónganse a practicar.